Me encuentro con César Caballero, representante del corregimiento de Elisario Porras, distrito de San Miguelito, la repartición de bolsas de comida hoy jueves. Sí, definitivamente hoy estamos en el sector de la Turín y definitivamente que desde el día 1 los representantes sabíamos que esta situación iba a ser difícil, hemos atendido cierre de calle en cada uno de los sectores, sin embargo tenemos que tomar en cuenta que este corregimiento es lo más grande de San Miguelito, 58.000 personas con 19.000 viviendas aproximadamente y que a la fecha de hoy se nos ha entregado por parte del gobierno alrededor de, entre bonos y bolsa, alrededor de 6.000, lo que hace un total de casi el 30-35%, faltando gran parte de la población, pero vamos, paso a paso, queremos decir a la población que el gobierno está haciendo el mayor esfuerzo en la producción de las bolsas y bonos, para este corregimiento son bolsas de comida y apenas que la ayuda siga llegando, nosotros estaremos en cada uno de los sectores brindándoles el apoyo porque sabemos que hay desesperación ya en la población. Así es, se pide a los residentes, no solo de San Miguelito, sino a nivel nacional, tener paciencia, respetar el toque de queda de la cuarentena absoluta para evitar la propagación del COVID-19 que ya ha cobrado la vida de más de 60 personas en la República de Panamá. Yo soy Linda Abran y estas son imágenes de Carlos y Gerald. ¡Gracias! ¡Gracias!